Hoy quiero hablarle directamente a aquellos que de repente se han convertido en los más grandes defensores de este gobierno, como este personaje, a esos que frente a la crítica constructiva prefieren atacar al mensajero en lugar de enfrentar el mensaje. En mi época eso se llamaba una falacia a dominem. Primero voy a mencionar algunos tipos de personas. Están los que, como yo, siempre hemos estado aquí, criticando sin descanso las malas prácticas y la burocracia ineficiente de cada gobierno, sin importar su apellido. Nuestra voz no es nueva, pero ahora parece ser una molestia para algunos. Luego están los oportunistas, esos que antes permanecían en silencio. Observaban los abusos, las injusticias y no decían nada. Hoy de repente se erigen como paladines de la justicia y la transparencia. Me pregunto, ¿en dónde estaban antes? No olvidemos a los desencantados. Aquellos que votaron por un cambio. Creyeron en las promesas, pero hoy abren los ojos ante una realidad muy distinta. Alzan la voz, no porque sea tarde, sino porque es necesario. Son como Katherine Miranda, por ejemplo, entre otras. Que se dieron cuenta que los engañaron. Los arrepentidos, les decimos. Y por último, los hipócritas. Aquellos que en el pasado criticaban con fervor lo que hoy aplauden con entusiasmo. Antes guardianes de la moral y hoy cómplices de la malversación. No tenían nada antes. No viven sabroso ahora. Pero lo peor es que antes se indignaban y ahora solo aplauden. Así que a personas como estas sí me gustaría preguntarles. ¿Es que acaso ahora no les importa lo que antes los indignaba? Porque a mí siempre me ha importado. La diferencia es que algunos hoy prefieren vivir en la comodidad de la ignorancia, mientras que otros seguimos luchando por una verdadera justicia y transparencia. Aquí no hubo cambios, señores. Así que si deciden atacarme en lugar de enfrentar los hechos, queda entendido de qué lugar de la historia están, de qué lado están. Del lado que criticaban durante años algo que hoy aplauden. Así las cosas sigan igual o peor. Sigan para más.